Bueno, vamos a continuar con XCOM ENEMIGUIZIN. Perdonadme si os digo que ahora mismo a lo mejor no es lo que más me apetecía del mundo hacer, después de la última misión, que se inventan a la gente sobre la marcha, que tengo que suponer que mis soldados están todos ciegos y que me matan a la gente de formas totales, totalmente injustas. Si he tardado más en volver a jugar es porque he dicho paso de tu movida un montón. Vamos a darnos un descanso, vamos a darnos un descanso entre nosotros juego porque ya me estás empezando a poner los cuernos con la gente y ya está feo. A lo mejor si nos alejamos un poco, podemos apreciar un poco mejor por qué seguimos haciendo estas movidas. No ha funcionado, no ha funcionado. Quería pedir la separación ya por completo del juego este. Aparentemente la gente de Firasis tiene un equipo legal cojonudo y no solamente no pude separarme del juego, sino que ahora me han encadenado con unas esposas, así que la justicia sinceramente no funciona. Pero lo que quiero decir es que tenemos que volver a jugar a XCOM ENEMIGUIZIN, aunque a lo mejor preferiría estar nada más que yo a lo mío, vestido totalmente de negro, siguiendo lamentando la muerte de MA, lo cual no tiene ningún sentido. No puedes matar a MA. Ahora mismo todos los cimientos en los que se ha basado mi infancia lo estás derrumbando, juego. A MA no se le puede matar, ¿dónde se ha visto? Ni ganar una pelea cuerpo a cuerpo, sean cuales sean las condiciones. Pero ¿qué? No puedes matarme a MA, me niego a creerlo. Ya digo, voy a tener que pedir daños psicológicos o alguna cosa, porque esto ya empieza a afectarme en el mundo real. Pero lo que quiero decir es que en Sudáfrica me odian bien, no sé por qué entrar al mundo, a lo mejor quiero que me hable jefe central por algún motivo, no sé, intentar dirigir mi odio hacia algún otro sitio que no sea el juego en general, poder echar la culpa de toda jefe central que está ahí tocándose la huevera sin hacer nada. Míralo. Madre mía, ¿cómo estás ahí? Mirando por encima del hombro a todos los trabajadores, pero lo que es hacer no hacemos nada. Nada más que hablar por teléfono, ya digo, con la mujer. Bien, nada más. Creo que no tengo nada que hacer en la base. Tampoco puedo hacer mucho en la base con uno de dinero, así que vamos para allá. Lo único, ya digo, MA sigue muerta, ni siquiera voy a mirar el homenaje. ¿Para qué? Okamoto vuelve en tres días, con un poco de suerte estará disponible para la siguiente misión, pero yo no pienso decírselo. Jefe central, sé útil. Te ha tocado, lo hemos echado a suerte, si te ha tocado. Tienes que decírselo tú. Okamoto vuelve a estar en activo. Ahora mismo, mira, hemos terminado el generador de energía, perfecto. Ah, me han dado 6 de pasta por descuentos en el taller, pero no sé por qué voy a entrar a construir instalaciones, si es que no tengo dineros. Hasta que no hagamos alguna misión, que por ejemplo, la siguiente misión es... Quita. Vale, me salgo del menú, por favor. Quiero expandir la lista de eventos. No está el botón todavía. La operación encubierta. Creo que ya más no podemos esperar. Tiene que venir ya la operación encubierta. Y tenemos que rescatar al Franchute, que digo yo, si hubieras matado al Franchute en lugar de AMA, no tuviera valido lo mismo. ¿Eh, juego? ¿Eh? ¿Uno por otro? ¿No? No, no, no nos llevamos bien. Ya estamos entrando en la fase de que los peleamos constantemente y no hay ningún tipo de comprensión posible. Vamos a buscar actividad, porque ya digo, no tengo dinero para hacer nada en la base. Es tontería que me ponga a mirar y a perder el tiempo. Si es que no hay nada que hacer. Si es que no hay nada que hacer. Por muchas cosas que construyamos en la base, MA no va a volver a la vida. Y eso si no me matan ya a más gente, porque lo de que no podáis ver debajo de vuestras narices literalmente a los alienígenas, no me lo esperaba. No me lo esperaba. Fíjate, piensas que ya te sabes por todos los sitios que te puedes ir al juego y no. Te sorprende con nuevas tonterías totalmente injustas. Fantástico. Enviemos el pelotón. Sí, ¿por qué no? Aunque ya digo, si nos tenemos que ir, abandonamos al Franchute y no pasa nada. Nuestra gente bla, bla, bla. Si es que es lo de siempre. Las misiones se repiten un poco las de Exolta ahora mismo. El equipo creo que lo tengo ya. Más o menos van a poder participar en la misión. Ya por fin mis tres coloneles. Lo que pasa es que si os fijáis, mira, Okamoto se ha ido directamente a la fila de atrás. Está ahora mismo súper resentida con el mundo. No puede comprender que le maten al hermano, que le maten a la compañera. Pedersen no se entera de nada. Pedersen perdió todos sus recuerdos cuando le convirtió en un robot. Así que no recuerda que fue amigo nunca de Andersen. Pero Okamoto está ahora mismo súper jodida. Koenig también. De hecho, a Koenig... Es que no voy a tener que customizar el equipo. Voy a hacer las cosas así directamente. Ha dicho que va a coger la granada favorita de Andersen y en su honor va a matar a todos en Ignat que pueda con ella. Probablemente no sean muchos porque no lo utilizo de esa forma, pero da igual. No, he creado armaduras. No tengo dinero. Después de esta misión tendré dinero. Después de esta misión crear armaduras de caparazón para todos. Para los robos no hace falta, pero eventualmente hay que construirles cosas. Pero necesito defenderme. Esto no puede seguir así. Lo único que tengo es una triste armadura de estas. Equipamiento. Un chaleco nano fibras. No puedo construirme todavía. Creo que puedo construirme las armaduras de crisálida, que son ligeramente mejores, pero cuestan dinero. Si solo costan los materiales, yo encantado. Tengo las crisalidas ahí muertas de risa. No tengo ningún envío para hacer en el mundo, ni nada. No es que no tengo nada que hacer. Tenemos que matar terroristas, ni alienígenas. Vamos a hacer la misión de Sol. Si rescatamos al francés secundario. Es totalmente venganza esto. Nos mataron los alienígenas, da igual. Matamos a los otros. Algo habrán hecho. Algo estaban por ahí tramando seguro también. Seguro que los de Sol están detrás de todo esto. Manejan de alguna forma a los alienígenas. No a todos los alienígenas. Solamente a los que mataron a Andersen por algún motivo personal. Pero vamos a Sudáfrica. Siempre es en Sudáfrica esta movida. Debemos intervenir y ayudar a nuestro agente a obtener los datos necesarios. Me estoy planteando... ¿En Sudáfrica he tirado algún satélite? Porque si no pienso decirles... ¿Vosotros tenéis la base aquí? Demasiadas veces ha salido esta mierda en Sudáfrica. ¿No? Solamente me huele un poco raro a mí que hayamos ido ya dos o tres veces. Tiene que estar en esa zona. ¿Por qué hemos ido un par de veces a Sudáfrica? ¿Alguna vez a Egipto o algo así? ¡Wow! ...que tras pirateaba un repetidor de comunicaciones enemigo en busca de información. Extraicuno deberá ocuparse de los enemigos en la zona para que pueda terminar de obtener los datos del resto de repetidores. ese agente es nuestra única posibilidad de conseguir los datos. Vale están los dos juntitos lo cual es bueno pero el framerate se me ha ido a 14 cuando se ha movido la cámara por algún motivo. Hoy tengo el framerate bailante por lo menos no me está haciendo... por lo menos no me hace el bug de mover la cámara mal pero el juego me ha recibido así. Oye te acuerdas de mí? Sí la vamos a liar parda. Va a ir ahora mismo está subiendo y bajando el framerate porque sí. Ya digo el juego cada vez me sorprende con una cosa distinta. No es como lo de la cámara que se giraba lento pero... pero el framerate está bailando. Generalmente está estable a 30 por segundo porque lo grabo a 30 evidentemente. La grabación me pone a cuánto framerate estoy pero hoy dice... hoy me apetece variar un poco. A veces voy a ir a 20, a veces voy a 32 por algún motivo. A veces a 14 cuando se ha movido la cámara. Pero está siendo una fiesta. Espero que no se desincronice el audio. Quién sabe ya sería lo único que faltaba. ¿Qué estoy haciendo moviendo al gabacho primero? Preguntaréis. Pues no tengo ni puñetera idea. Yo tampoco. Así que Okamoto, lo siento. No fue culpa mía, te lo prometo. O sea, creo que cualquier persona que haya jugado al juego se pondría de mi parte en este asunto. Salieron literalmente de la nada. ¿Cómo iba a esperar que iban a estar ahí? Ya digo, es una cuestión personal y tienes que vengarte. Y los de sol probablemente tenían algo que ver. Así que vamos a tirar radares y cosas. Escáneres. Siempre los llamo radares. No sé por qué. Ahí no tiene que haber nadie. De hecho, la verdad es que el tirar el radar me parece que va a ser un poco inútil. Salvo que haya algo por ahí. ¿Tiene más rango el radar este o escáner? Me lo parece a mí. El ángulo no me está tampoco diciendo. Creo que lo voy a tirar al tejado y no va a servir para nada. Sí, lo estoy tirando al tejado. Es que no se entiende muy bien el dibujito tampoco. No hay nadie ahí, ¿verdad? Dándole comer a los pájaros, ¿no? Me lo esperaba, pero dejar de ir a por el franchute y fastidiarme los FPS en el intento. Si hay, ya digo, cortes así extraños, va a ser eso. Bueno, chicos, ya sabéis, perderse en tu delante con tu motivación habitual. Ya digo, como no recuerda que no recuerda a Andersen. Creo que en la misión anterior o en la o en la otra participaron juntos. Ya no se acuerda de ella. Es todo súper deprimente, pero nadie le puede hacer entender que Andersen era amiga suya, pero porque ya digo, no la recuerda. No tiene recuerdos de la época en la que era humana. Y aquí oímos gente que pueden estar aquí o pueden estar en la otra punta del mapa, pero quién sabe. Si se están moviendo, quiero decir que se moverán en mi turno. Voy a quedarme en guardia. Por cierto, Konig siempre se me olvida de moverte un poquito antes. Quédate invisible mientras no vea gente. Creo que en el vídeo anterior ya lo dije, que es una cosa que deduzco. Todavía no estoy 100% seguro, porque seguro que ha habido algún momento en el que el juego haya hecho las cosas distinto a como pienso que es. Pero creo que es si en el... Creo que ya lo dije en el vídeo anterior, pero por si acaso creo que lo voy a explicar un poco mejor. Me parece que creo que sé cómo funciona la invisibilidad, pero ya digo, en cualquier momento el juego puede contradecirme y decir, no, esto era así porque lo hizo un mago. Creo que es si en el primer movimiento veo a algún enemigo, no puedo moverme un segundo turno, porque si en ese segundo turno me muevo, es que es totalmente extraño y no pone la indicación por ningún lado. No creéis que esto hay algún sitio dentro del juego que te diga, es que esto funciona así. No, no que yo haya visto. Si en el segundo turno... Si he visto a alguien en el primer turno de moverme, si me muevo un segundo, una segunda vez en ese turno, quiero decir, hacer dos movimientos, si esa segunda vez se vuelve visible, porque sí, con haber visto a alguien. Lo cual no tiene ningún puñetero sentido y va en contra de toda lógica. Pero si me muevo los dos movimientos de una, ir corriendo no se vuelve visible, porque técnicamente aún no los ha visto y los ve dentro del mismo turno que hace el movimiento. O sea que tienes que ir a ciegas para todo, prácticamente, o esperarte mucho. Aníbal, he tirado al radar, estoy yo aquí ya nada más que quejándome de mi triste existencia. Estoy aquí diciendo, pobre de mí, tenerme todo es muchísima pena. Y no estoy haciendo nada en absoluto productivo. Pero tampoco es ninguna novedad, o sea que bien. Tener el arme que dan guardias, si vienen por aquí es malo. Y el franchute, tengo un problema, porque la gente está por su camino. Harris, tío, bueno, le he puesto botiquín también al otro francotirador, eso creo que no lo he dicho, pero vamos, resulta evidente. No tengo ningún sitio bueno para ponerte. El carrito este es medio cobertura, pues ya sabes. Hacer la colada. Quieren que mueva al francés, pero es que no lo voy a mover en este turno, ni de coña. No sé lo que hay por ahí, por ahí van a estar la gran mayoría de gente, si es que me ha puesto lo que sea. Y vamos a quedarnos por aquí, por ejemplo. Pero voy a tener que enviar a los robots para allá más pronto que tarde. Bien. ¿Por dónde salgo primero? Vale, no. ¿Por dónde salgo primero? Qué gilipolleces estoy preguntando. Vamos, Koenig, mírame lo que hay detrás de la puerta. No he visto a nadie. Puedo seguirme, moverme otro turno sin que desaparezca. Creo. Creo. Ya no sé nada. Ahora los hemos visto, pero como no los he dicho, vamos a ver el primer turno porque no sabe girar la cabeza. Lo que sugiere que Exov cuenta con mezcla y acceso a laboratorios del mismo nivel que los nuestros. Sin embargo, nunca recomendaría modificar la fisiología de nuestros soldados de forma tan desmedida. O sea que... Esto me encanta. Bueno, has criticado Valen a que estos tíos se hayan modificado genéticamente, quiero decir, como nosotros, pero ellos es que lo han hecho de forma más desmedida. Yo no veo ninguno sin brazos ni piernas. Mira, aquí yo tengo dos. Uno de estos y una de estas. O sea que no sé qué estás criticando. Y me estoy dando... Bueno, que están más chetaos. Esto ya los he visto. Y tienen armas láseres, por cierto, que me gustaría apropiarme indebidamente. De alguna de ellas. Porque tienen forma distinta y molan. No son como las armas primeras, que son de distinto color. Tienen distinta forma. El rifle francotirado mola un puñado y yo quiero uno de esos. Pero primero tengo que preocuparme en matarlos. Segundo. Tengo la ventaja de peligro cercano o algo así que se llama. No recuerdo el nombre. Pero cuando se acercan a mí, les disparo. Y me vuelvo visible. Eso puede ser malo. Porque seguro que va a hacer alguno. Uy, voy a venir por aquí sin motivo aparente. Y me la van a liar. Lo estoy viendo que me la van a liar. Pero no sé si hay que hacer. Si moverme o no moverme. Porque como alguno les vea de verdad, sí que se van a acercar. Y voy a forzar mucho la situación. Así que como aquí deberíamos ver algo, voy a dejar a este en guard... ¿Desde dónde los vería? Porque a lo mejor me podría venir aquí. Pero es que como los vea ya, tengo que correr. Y mis francotirados no sé si van a tener el mejor ángulo del mundo. Tenemos a seis tíos. Los números no son favorables. Necesito quedarme en algún sitio donde no los vea. No puedo verlos. Verlos ahora mismo es morir. Y voy a ir totalmente a lo cobarde. Que quede claro. No quiero que vaya, que muera nadie más. Pero es que caos, también si se mueven falsamente me la lían para siempre. Desde aquí no creo que le llegues a acertar. Te lo digo en serio, Harry. Pero vamos a ver. Me voy a quedar en todos en guardia. Depende si se mueven o no. Haré una cosa u otra. Ya que he movido todo lo que podía mover a mi francotirador. Y tenía que haber enviado a Okamoto al tejado. Lo sé. Ahora, hay dos grupos. Creo que aparecen dos grupos o tres grupos. No estoy seguro en este modo. Pero creo que al franchute no lo puedo mover todavía. No me voy a arriesgar. Y a Wilson se lo muevo por aquí. No deberíamos ver nada. Tengo miedo. Como no está tan claro cuándo voy a ver a la gente y cuándo no. Y si me muevo por esta zona de aquí, lo mismo. No, no tengo ángulo de visión. Gracias a Dios. No me puedo fiar. No me puedo fiar. Pero solamente desde aquí los hubiera visto. Se están moviendo totalmente porque sí. Pese a que cuando no les se han teletransportado. Aunque pese a que cuando técnicamente ellos no te han visto a ti, no lo hacen. Esto es lo que no quería que pasara. Vale. Ahora seguro que los otros dos ya cuentan con que han visto al otro. Y van a empezar a dispararle. Y están jodidamente al lado. No puedes fallar eso, tío. Es que... Es que mía que lo estaba viendo. Oh, gracias a Dios. Totalmente como había dicho. Afortunadamente no ha pasado nada. Y te vas a llevar a una muerte muy gratis que va a ser este tío. Podría... Bueno, capturarlos no los puedo capturar ya de igual a los de Salt. Pero hay tres que han desaparecido. Y eso pues me inquieta ligeramente. Porque me faltan... No me salen las cuentas. Y esa gente ya está en juego. Esa gente ya se va a empezar a mover por voluntad propia. Así que... Bueno, en primer lugar creo que voy a matar al de atrás. Porque está ligeramente más a salvo. Ninguno está en guardia. No sé si hay ningún asalto. No tenéis ventaja de reaccionar ante mí. ¿Qué? 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 Si no pasa nada. Hasta siete de daño, pero tengo buen crit... Tengo 100% de crítico. Este tío está muerto. Pero ahí se acaba mi jugada. Ahora ya la hemos liado. Tengo que poner a Pedersen delante. Pedersen se va a tomar unas vacaciones estupendas. Puedo prenderle fuego a este tío y a lo mejor hacer que entre en pánico. Y a partir de ahí mi plan se acaba. Porque pensaba que habían desaparecido. Porque es que muchas veces el juego ha hecho desaparecer mágicamente a la gente que veías. Y luego aparecía en otro sitio totalmente distinto. Esta vez han desaparecido, pero nada más que se han ido a un plano de existencia alternativo durante un minuto. A decir, esperar que vamos a... Ha tomado un café dimensional o alguna historia rara. Acércate más a la gente, porque ¿por qué no? Y volvemos enseguida, pero volvemos al mismo sitio. Y tenemos un tío en posición de francotiradorear con un lanzamisiles que va a hacer la delicia de la familia. ¡Joder! Posiciones de mierda. Tengo que matar a este. Este es el más importante ahora. Pero este no me vendría mal que muriera. Y me quedarían dos en juego que me la pueden liar. Tienen un lanzamisiles. ¡Wilson! Te toca. Como siempre, ya sabes. Ahora, cuando tenemos una situación desesperada, te toca venir. La pregunta es... ¿A quién podemos matar? A este le podemos hacer un Falcon Punch, pero no merece la pena. Merece la pena quedarme un poco más para adelante para llamar la atención de esta gente. Y merece la pena ver cuánto pueden correr mis otros soldados. Porque mis francotirados están en posiciones de mierda que no ven a absolutamente nadie. Este tío de aquí arriba me la puede liar de maneras inimaginables. Quería subirme al tejado este, pero voy a tener que buscar otra forma de acercarme. Voy a irme moviendo donde pueda con Okamoto. Francés, ya veremos qué hago contigo. Pero la pregunta es... Y esto es lo que decide todo. Murdo, ¿cómo pelotas no ves al de ahí? Hay una pared en medio. Justico. Que si te giras un poco la cabeza, porque está en tu misma fila, lo verías. Tengo pistolas láser. Y tendría que abandonar totalmente mi cobertura para matar a este tío. Pero totalmente. Harris va a ser el que decida. O Phoenix, en este caso que cambié el nombre. Me cago en la pared. No tengo una posición buena para darle. Granadas. Solamente tiene... Alguien más tenía que tener granadas. Tú no tienes granadas. Okamoto dudo que tenga granadas. Okamoto que tiene... Ah, tiene la demás vida. No se lo quite. Ah, el tonto este tiene granadas. Seguro, pero está demasiado lejos. Y son granadas normales. Ponerle el asunto a las granadas también sé que no es la mejor idea. Del universo, pero... Ahora mismo tampoco tenía mucha más gente para ponérselas. Los dos robots no pueden llevar granadas ni nada por el estilo. Situación comprometida, cuanto menos. Kamoto sigue sin ver a nadie. Tendría que deshacerme de este de aquí y de ese de ahí. Ese de ahí está en pánico. A lo mejor no va a hacer nada el siguiente turno, pero... Creo que le salía un símbolo. Seguramente el siguiente turno sí que ataque. Me tengo que caer en guardia. Porque no lo veo. Y la pistola quita hasta cuatro de daño, ¿a que sí? La pistola podría hasta no matarle. Tengo que matar a este. Y quedarme en medio. Pero voy a recibir cuantiosos daños. Al de atrás es el más arriesgado ahora mismo. No explotes el camión por tu padre. Porque aún me jodes al Koenig. Que bastante se juega al pellejo del suelo ya todos los días. Voy a ponerme en guardia por si deciden venir corriendo por aquí. Pero es una cosa que no creo que vaya a ocurrir. Voy a posicionarme bien. Ya no hay nadie más que pueda venir por el agujero este. Lo más normal es que le ataquen a los dos robots. O a mi asalto, pero sin tener que moverse. Así que necesito una posición para francotirear. Y no hay ninguna buena. Cero. Podría optar... Joder, Johansen. ¿En qué carreras te pegas, no? Podría optar a venir por aquí. Pero ese tío de ahí me fastidia la vida. Y Okamoto. ¿Qué fue de ella? Ah, la movilla. Y a este tío lo tengo aquí atascado. Porque es que sabe Dios lo que puede haber aquí dentro. Hay un pasillo por aquí al que no hay gente, se supone. Pero claro, cuando vaya corriendo veré toda esta zona. No quiero ver esa zona. Nada en particular. Pero es que creo que está la parte de las revistas de mujeres y todo eso. Y me parecen de mal gusto las portadas. Además, tienen la zona aquí para escuchar la música. Y no, me da tiricia la sección musical. Así que no puedo acercarme, ¿no? No es por nada. No es para no verlo de reojo y tener luego malos sueños. Tener pesadillacas. Así que en guardia. Pero estoy desaprovechando una granada que me vendría muy bien para medio matar o hacer como que mato a la gente. Y ahora esto va a ser un poco más arriesgado, pero necesito posicionar a mi gente. Y quedarme aquí con guardia, con la pistola, por si viene corriendo. Pero no va a venir corriendo. Pero por hacer alguna cosa, que no se quede quieto Johansen irme acercando poco a poco. Y Fenix, pensaba que te dejara en guardia, pero se ve que no. No es que pueda hacer nada más. Podría tirar una granada de humo. Tenéis razón. No lo he hecho. Se va a regenerar. Eres un tonto que se cura. Cúrate. Cúrate como un estúpido. Nunca recuerdo a los tontos que se curan. Bien, uno que me dispara, que no me dispara. Pero los dos que me van a disparar, me van a disparar. Y ahí está el lanzamisiles. Au. Au. La siguiente misión sin robots. La siguiente misión puede que sea la infiltración en la base alienígena. Alienígena. Ah, mira, un flanco tirador. Qué gracia. Ay. Ah, bien. Ventaja. No cuenta con los misiles. Ahora lo sé. Mucho de menos mis misiles. Venían bien. Vale. Esto es una granada. Creo que puedo darle esos dos. Pero, ¿alguien? ¿Se están ganando un Falcon Punch? Vamos. Tú, por ejemplo, te has ganado un Falcon Punch. Aunque me ha venido bien lo de que no te curaras. Si te digo la verdad. Pero tenemos que ir a por el tío de arriba. Urgentísimo. Una pregunta. Que me acabo de acordar que tengo una cosa. Wilson. ¿Cómo va? Ah, mierda. Por un pelo, macho. Por dos cuadrados. No podemos meter el Falcon Punch a este y lo matamos de una. Hubiera estado bastante bien. Pero creo que voy a ir a por ti. Así sin ningún motivo en particular. Oye. Que de todas formas el porcentaje de darte va a ser bueno. No del crítico. Pensaba que le metería crítico. También le puede meter crítico porque sí. Por voluntad propia. Buen trabajo, Wilson. Pero no está del todo muerto. Y no del todo muerto no es ideal. Bueno. Ataque con fuego mataría a este tío. Y a este tío lo dejaríamos casi muerto. Y probablemente se movería. Atacar directamente a este. Atacar directamente a este. No. Sí. A este de aquí. Lo matamos. Y puede venir Koenig tranquilamente a matarle con la escopeta. Que creo que va a ser por la opción que voy a optar. Siempre y cuando pueda moverme por ahí. No va a ser que haya algún fuego o alguna cosa. No. Está todo guay. Feten. Pues ya tenemos plan. Creo que solamente hay dos grupos de humanos. Podría estarme moviendo a lo mejor con Claude. Mirad el rifle francotirador. Quiero uno de esos. Y me van a tener que pagar los días de baja que van a estar la gente. Así que espero que me los den. No sé por cuánto se venden. Es que he jugado. Ya digo. Juego un poco más adelantado. No con la misma partida guardada. Tengo más partidas guardadas del juego. Aunque hacía bastante que no jugaba. Pero últimamente he vuelto a jugar de vez en cuando. Y a esta zona de los alienígenas. De los Exalt nuevos. Sí que había llegado a verlo. Pero correr y disparar. Por favor. Ya dependiendo de los porcentajes. Me haces una cosa u otra. Pero esto no ha terminado porque el tonto de arriba no está muerto. Quieto. Para. Para en las rotativas. No puedo subir porque hay fuego. Eso es malo. Bueno. La verdad es que esto es la única opción que tengo. Puedo no matarle. De posibilidades de fallar el crítico. Voy a hacer dos disparos. Tiene que morir este tío. Le ha hecho el crítico. Pero es que no me quiero arriesgar. Incluso creo que si solo disparo una vez. Creo que no me gasta la acción. Pero bueno. Oye. ¿Tú no tendrás alguna historia para disparar dos veces? No. Hubiera molado. Wilson. Vale. Tenemos gente con pistolas que puede acceder a ese tejado. Creo. Murdock. Vamos a hacer locuras. No puedes correr y disparar. Mierda. Bueno. Tienes buena puntería ¿no? ¿Cómo se te da mirar para arriba? Mal aparentemente. Pues la hemos fastidiado. Bastante. ¿Quién ve a ese tío? ¿Y cómo? ¿Desde qué sitio podemos ver a ese tío? Porque no lo puedo saber. Sea como fuere. En el siguiente turno le aparece por detrás con Okamoto. Pero ya se da demasiado tarde. Tiene un robot al lado. Espero que priorice al robot. Pero el robot está empezando a sufrir daños también. Ahora. No puedo. No puedo venir. No me serviría de nada. ¿Correr? Para nada. Me serviría para si hay alguien aquí dentro verlo. Puñetero girar. Nunca. No vas a poder moverte. De vez en cuando la pistolita de los narices sirve para algo. Pensaba que desde aquí le vería. Pero fíjate tú. No. ¿Cómo lo puedo saber? No puedo saberlo. Bueno. Claude. Tú primero quédate en guardia. Ya digo. Por ahora sigue besando la esquina. Está jugando al Call of Duty ahora mismo. Está súper inmerso en la partida. Ha conseguido una esquina que le guste y ha dicho que no lo se piensa mover de ahí. Y así es como le va. Pero no sé desde qué sitio le puedo dar. No sé desde qué sitio le puedo ver. Ojalá hubiera alguna forma de conocer eso antes de moverse. Porque a veces te está dependiendo en un poco la suerte de le daré, no le daré. Y como lo más probable es que no lo vaya a ver. Creo que voy a optar por la opción Granada de Humo. Y mi Granada de Humo, como siempre, va a estar en el sitio más inoportuno. No. Puedo cubrir a estos dos por lo menos. Gracias a Dios. Pero ahora queda nada más que rezar. Está cerca. Cuenta como lo de ataque cercano. Si le da a este. Curaos, gente que... Puede matar a esta, yo creo. Nada más que es otro misil. Gracias. Gracias. Creo que esa es la ventaja de que te quiten menos vida. Solo han quitado cuatro. Magnífico. O a lo mejor es que no quita tanta vida. Bien. Estoy súper paranoico. Pero es que luego la gente se muere sin explicación aparente. Y he recibido mucho más en esta partida lo que debería. Son puñeteros Exalt. Los Exalt no son tan difíciles como otra gente. Vale que el misil, pues tampoco me ha venido así una cosa espectacularmente de bien. Pero voy a intentar curarles vida porque van a estar de baja. Y sin robots es todo mucho más arriesgado. No he mirado tampoco este edificio, pero hemos abierto ya un agujero aquí y no había nadie. ¿Quién quiere matarlo? Creo que Wilson te lo has ganado un poco, ¿no? Pero tú ya tienes el máximo rango. Quiero subir a otra gente. No te lo tomes a mal. Y Connie está a puntito, tío. Y tenemos que cambiarle el puñetero mote que conste. Lo que pasa es que Connie, me parece que vas a volver a tu misión inicial, ¿sabes? Connie, vamos a suponer que ese tío está muerto ya. Y vamos a explorar. Vamos a golismear. Hace falta ocultarse ya, por fin, otra vez. ¿Y qué tenemos por aquí? Nadie. Estaba siendo súper paranoico para no mover al francés, pero podía haberlo movido. Vale. ¿Quién quiere subir de rango? Definitivamente... Me gustaría subir a Johansen. Lo que pasa es que tengo un problema. ¿Desde dónde lo veré? ¿Quién sabe? Voy hacia allá. ¿Desde aquí? Tengo la pistola, sí. Hace hasta tres de daño. Pensaba que era cuatro. Pues... Fénix. Lo que pasa es que tú no lo vas a ver tampoco. Si te pongo aquí en medio de la nada, ¿lo ves? Desde aquí lo veo. Desde aquí no. ¿Por qué? No tengo ni idea. Debe ser el fusil que tiene mejor mirilla que la pistola o ningún motivo en particular. Vaya por Dios. Hablando de treses. Le puede quitar hasta seis, pero no padre. Voy a irme cogiendo ya a posición de francotirador. No te importa que invada tu territorio, ¿no? Me voy acoplando por aquí ya. Voy a acoplarme poco a poco porque cabe la posibilidad de que fallen los disparos. Estoy ya suponiendo que aquí la gente va a acertar. Aunque el 90% es un buen porcentaje. Y eso que está en altura. Guay. No lo hubiera matado de todas formas de una. Pero al final, mira. Se ha llevado... Te ha llevado la muerte. Y voy a ocupar su posición así totalmente descarado. Voy a coger su sitio. Y Gerard o Cloud para los compañeros. No me atrevo a decir amigos. Todavía no han llegado a ese punto. Vamos a moverlo por fin. Ya era hora. Ya ha dicho que se ha cansado de esperar. La gente no ha escogido una buena posición. La gente no está viniendo por su pasillo. Y ha tenido que buscar otro pasillo mejor. Que de ahí sea más injusto que cuando la gente abra la puerta y no se lo esté esperando. Pues esté ahí en la esquina esperando para guarrear. Y matarles para siempre. Y toca recargar. Porque no hay alienígenas. Pero van a venir. Ya lo creo que sí van a venir. Y ahí estás estupendamente bien. Creo que no hay más alienígenas. Estoy suponiendo que no hay más. Y yo diría que no. Estas misiones en cuanto empiezan a desbloquear cosas empezarán a venir como locos. Se van a dar cuenta. Oye que tenemos que defender esto. Y empezarán a venir más. Pero estas misiones son un poco más fáciles de defender los territorios. La verdad. En mi opinión. Que luego vienen las demandas por calumnias. Estamos a punto de recuperar otro fragmento de información. El agente solo tiene que activar el repetidor, comandante. Que lo que tú diga, jefe central. Hemos descifrado algunos datos de Exalt. Y parece que nuestra operación ha interrumpido sus comunicaciones. Debemos seguir buscando los demás repetidores. Cada vez, macho. Creo que es la cuarta vez o algo así. O la tercera. A lo mejor estoy exagerando. Que hacemos una misión de estas, jefe central. ¿Es realmente necesario? Tienes una grabación o algo así en la base y ni siquiera estás ahí. Estás de parranda por ahí con la gente. Si lo sé yo. Que no estás prestando ni puñetera caso. Tienes ahí un currante que le da un botón para que parezca que estás ahí en la base haciendo cosas. Pero estás haciendo bulto, tío. No pintas nada. Tenía que haber. Se tendría que poder manejar un poco mejor la base. Elegir a lo mejor gente para que maneje ciertas cosas. Y que puedas decidir. Molaría que lo de la base lo hubieran hecho un poco más ampliado. Que pudieras contratar gente para que manejen ciertas... Ciertas partes de la base o algo así. Y que depende de su eficacia vayan las cosas mejor o peor. Y poder echar a jefe central o contratar a cualquier otro... Literalmente a cualquier otro tío. Que seguramente lo iba a hacer mejor. No sé por dónde va a venir la gente. Pero me atrevo a decir que esta zona de aquí atrás sería bastante... Y sería bastante buena para que apareciera gente. Buena para ellos, no buena para mí. Así que me voy a proteger en esa dirección si la cámara quiere. Y a quedarse en guardia. Oye, no me salen las cuentas. ¿Dónde está? Ah, Johansen. Murdo, te estaba buscando tío. Digo, me falta un francotirador. Y hablando de eso, ¿he llegado a tener visión de este tejado completa? No. O sea que no debería subir ahí arriba. O sea que me voy a quedar en guardia con el fusil esta vez. Pero quiero subir ahí arriba. Pero necesito tirar una bola, por lo menos de radar. Y tener a Koenig preparado para poder subir ahí arriba. Enseguida. Y justo ahora no tiene una cobertura completa porque no le tocaba. Pero al siguiente turno lo pienso mover ahí arriba. Porque no tengo ojos ahí arriba y necesito tener ojos ahí arriba. Han venido por aquí también. Normal. Pero como en su turno me pueden disparar, aprovecharos. Buen trabajo. Joder, qué pistoletazo le ha pegado a la pared. Y la otra a la nada. Okamoto, demuestrales cómo se hace, porfa. ¡Guau! Ha pegado un salto el dexol para que le pegue en la cabeza. Totalmente porque sí. De vez en cuando algún favor me hace. Siguen teniendo naturaluza humana. Aún confían en los humanos y a veces se dejan pegar para darnos ánimos. Buen trabajo que nadie ha sido. Creo que ha sido... Fénix, no. Murdoch, ¿verdad? Buen trabajo, Murdoch. Bien. ¿Solo han salido dos? Bueno, pues esta se la pienso. Es que necesito mirar el tejado. ¿Podemos hacer las dos cosas? Ahí. Necesito llegar a una cobertura completa. Quería matarle con la granada, pero tendrá que ser otro día. Vamos para allá arriba. Quiero ver lo que hay en ese tejado. Porque puede que haya un tercer equipo de... Exol, de alienígenas... Les iba a llamar, pero no son alienígenas. Por aquí no hay nada. El tejado está perfectamente limpio y despejado. Porque otro camper en el tejado me vendría... Feten. Lo malo es que las coberturas son parciales. Pero ya tengo la ventaja de las coberturas parciales. Lo estaba olvidando. A ver, Okamoto está vigilando más la parte de la derecha. Voy a vigilar más la parte de la derecha. Ahora que estoy mirando desde esta cámara. Pero la parte de la izquierda. Desde el punto de vista de Okamoto. Ahí tenemos más o menos visión. Guay. Y le puede disparar con la pistolita o algo. Ya digo, si subes de nivel... No, no llega la pistola. No tiene suficiente alcance. Pues no hemos hecho nada. Recarga o algo. ¡Harris! ¿Cómo lo llevas? Fenis. Macho, estoy subiendo a toda la gente... Del equipo A. Pero es que el equipo A ya no es equipo A ni es nada. Es una burda de imitación. Sin MA no hay equipo A. La verdad... Siempre me gustó más Aníbal. Aníbal mola más. Pero... No es lo mismo. ¡Buen trabajo! Casi le das. Inténtalo. La gente... Los tres componentes restantes están al mismo súper deprimidos. Ahora mismo es normal que fallen. No se les puede echar culpa. Yokamoto, no te aproveches de la situación. Deja que alguien más mate. Eh... Hombre... Cloud tampoco es realmente necesario. O sea... ¿Hay alguien más? O tienen el máximo nivel o son un francés. Si le consigues matar con la pistola... ¿Por qué no? Hijo puta, si no voy lo mata. Bueno, pues... Bien, supongo. Vamos a quedarnos en guardia. Y podría intentar curar a la gente. Fenis, vas a tener que curar a los robots. A lo mejor si están menos tiempo de baja nos va a venir bien a la larga, ¿sabes? Porque la siguiente misión que tenemos después es interesante. Dejémoslo ahí. Va a ser cuanto menos interesante. No les apetece venir. Bueno, pues... Cloud, tú ya sabes. Tú sigue a tu rollo. Nos han puesto esto súper junto. A ver, Cloud. Eh... No tontees. No puedo desactivarlo porque he corrido. Bueno, pues en el siguiente turno. Me voy a atrever a decir que van a venir más por este lado. Voy a dejar a más gente por este lado. Pero... Tengo que curar a esos robots. Porque... Jo, coño. Eso con... Qué susto me has dado, tío. Digo, ¿quién está ahí? Infiltrado por la vida. Voy a moverme por aquí atrás. Porque es que todavía no voy a descartar que pueda ser que aún haya más gente. Que haya un tercer equipo escondido por aquí atrás en alguna parte. Pero... Creo que no lo va a haber. ¿Siempre hay dos equipos de... Dexolt para empezar? Es posible. No sé. Es que quiero recordar en algún momento que ha habido tres equipos y no me lo esperaba. Y me han pillado con los pantalones bajados. Pero... Como hace algún tiempo, hace un par de semanas que no juego. Ya digo, desde la partida de... La última partida. Pues... Me he alejado así un poquito del juego. Es decir... Que corra el aire un poco también. No estaría de más. Y he olvidado a la mitad de las cosas. Como siempre. ¿Puedo volar aquí arriba? Vamos a poner... A Wilson francotirador. Es un experimento nuevo que estamos probando en el ejército. Y vamos a dejarle aquí súper en altura. ¿Por qué no? Oye, ¿no he podido mover a Fenix? ¿Ataco antes? ¿Están viniendo por aquí? ¡Qué puñetera sorpresa! ¡Oh, mierda! Ese sitio me lo había pedido yo antes. Mira, tengo un tío ahí ya. No sé si lo has visto. Okamoto creo que no te lo va a permitir. Yo se lo digo. Guay. Eso es un nivel gratis para quien quiera. Literalmente. Si aumenta todo lo que quieras. Te va a dar igual. Está resultando bastante fácil esta misión. Pensaba que vendrían más número de enemigos. Pues... Conig. No sé si haya llegado a subir. Probablemente no. Pero no sé si va a llegar corriendo. Es que lo he mandado literalmente a la punta del mundo. Conig. Tú ni siquiera, ¿no? Vas a tener que dar un rodeo de los perdedores para llegar hasta aquí. Ni siquiera sé a dónde puedes andar. Esto se está buggeando. Puedes andar hasta aquí, ¿no? Bueno, tú ves viniendo. Te guardamos la cena para cuando quieras llegar. Haber avisado que llegabas tarde a casa. Te encontrarás la cena en la nevera. Nosotros nos hemos ido ya. No sé cómo te has ido tan lejos. Tú solo. Vale, pues. Entonces tendrá que ser... Por cierto, antes de nada. Voy a piratear esto. ¿Por qué no? Pero... Después de eso... Harris. Cúrame a... A Pedersen, por ejemplo. Hostia, pijo. Pues. ¿Cómo puedes correr tan poco? Oye, que no tienes por... Ya digo, es... Es... Ahora mismo la culpa y la pena que le están evitando que rinda todo lo que podría rendir. Pero cualquiera se diría que te daba envidia a Marshall, tío. Y estás aquí y cada vez renqueando más. Deja de arrastrar los pies. Curar a... Esta tía de aquí. Que tenga casi toda la vida, aunque no sé si realmente afecta, pero... Es efecto placebo. Voy a suponer que sí. Y así, si a lo mejor está menos tiempo, voy a asumir que ha sido eso. Y hacer como que... Como que lo estoy haciendo bien las cosas. ¿Hace falta que me mueva siquiera para matarte? Es que no, creo que... No, no me quiero cansar tampoco. No hace falta. Te voy a matar desde aquí. Te veo en el infierno. Estaba ahí muy a mano. Y ahora... Que he capturado esos dos... Satélites o lo que sean, van a empezar a venir los enemigos yo creo que por aquí. Van a intentar interrumpirme el camino hacia el helicóptero, evidentemente. Aunque no es un helicóptero, no sé muy bien exactamente qué son. Pero tampoco es el momento para ponerse aquí a plantearse esas cuestiones, yo creo. Vamos a ver si la cámara no hace cosas raras. Vamos a tomar esa esquina. Y nos la vamos a apropiar. Y a quien vaya viniendo para interrumpirnos el camino al helicóptero, pues a su casa. Y Cloud... Si nos queremos ir moviendo... Pues tampoco estaría de más. El camino está despejado. La partida esta es súper pequeñica. Y aún así casi me la lían, pero bueno. Oye, después de la última, poco peor puede ir. Bueno, espérate, que aún falta la misión importante. No sé qué demonios estoy hablando. A ver, necesito dejar a alguien como... Como Wilson tiene el camino para llegar directamente hacia ahí abajo de un solo movimiento. Te voy a dejar aquí en guardia, para que cubras la retirada del personal. Por si aparecen más enemigos por aquí, que habrá que matarlos y tal. Pero quiero llevar más o menos al grupo razonablemente unido. Bueno, salvo a Koenig, que está en su casa. No, 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 no. Mira, otro rifle francotirador para mí. Aunque no vale que te hayas metido en la cobertura directo, descarado cabrón. Kamoto, estamos a lo que estamos. No te he dejado en guardia. ¿Por qué pensaba que te había dejado en guardia? Si he tenido que correr antes. Nada, perdóname. Digo, ¿cómo no le disparas a la gente? Que estás aquí ya... Madre mía. Pensaba que esta vez se acerca para que le diera, pero no, le voy a dar en toda la cepa a la oreja. Desde arriba. No se me ocurre ningún motivo por el que no matarte y hacerte un crítico ya que estamos. No veo a nadie más. ¿Por qué he gastado al crítico? No lo sé. Le voy a dar... Tengo doble toque. Puedo disparar dos veces. Pero tengo un tío aquí escondido en la caseta que se cree que no lo hemos visto, pero nada más lejos de la realidad. Y se me ocurre un plan. Aunque lo más probable es que no sea un buen plan, pero como siempre. Koenig, ves viniendo. Yo te voy a ir manejando. Poco a poco vamos a continuar. Koenig no entra parte dentro de mis planes. Koenig está ahí. Y punto. Ya vendrá. A ver. Wilson, protégeme. Ay, mierda. No vas a poder quedarte en guardia por aquí, ¿eh? Algún ángulo por aquí que a lo mejor pudiera disparar para nada. Bueno, ves yendo para allá y yo que sé, aparenta ser amenazante o alguna cosa. Te voy a poner el tejado para que te pongas en plan soy Batman aquí a la gente. Y que no se atrevan a salir. Y mi plan incluye... Tengo a alguien... Espérate, a ti no te he movido, ¿verdad? Déjame seleccionar lo juego. Pedersen definitivamente no la he movido aún. Bien, esto va a ser... Razonablemente bueno para lo que pretendo hacer. Pero... No es a lo mejor la idea más inteligente que he tenido tampoco. Granada. Reventar esa mierda. Afán de protagonismo, Wilson, ¿qué haces ahí? Buenos días. ¿Lo veis ya? Porque me gustaría que lo vierais. Mi francés está demasiado cerca de todo eso. 87% es un buen porcentaje. Pero ya sabemos lo que pasa con los buenos porcentajes. La cámara ha cambiado, así que no ha pasado nada, pero... Me podían haber técnicamente matado porque no se ha terminado la partida. O bien porque tiene que haber una oleada más de... De asalto. O porque tengo que llevar al tío hacia el helicóptero. O porque me he dejado un grupo por ahí, que creo que es la primera opción que he dicho. Y ya la había olvidado. Fíjate cómo estoy con la memoria. Y nada, vamos a ir avanzando al helicóptero todos porque van a empezar a salir por ahí. Si salen por algún sitio, será por ahí cerca. Ni cobertura, ni leches. Vamos, aquí a lo loco total, absolutamente así. Ya nos esconderemos cuando les veamos. Por ahora necesito poder correr. Que Harry, por algún motivo... No corre nada últimamente. Vamos a quedarnos en guardia. Y vamos para acá. Aquí no voy a ver una mierda. Creo que no es la mejor posición del mundo. Pero tú quédate en guardia. Con la pistola. ¿Por qué no? Tengo que equiparme el rifle algún día. ¡König! ¿Qué hago contigo? Al final no he matado contigo todo lo que quería matar, pero... Pero bueno. Alguna cobertura completa. Me la has ido cargando sistemáticamente todas. Has elegido el camino más... Más largo para ir. Como en esta misión, no sientes que hayas hecho mucho ejercicio. Dices, voy a subir por aquí por lo menos. Voy a dar un poco más de vuelta porque no... Todavía tengo que liberar tensiones. Así que tú mismo. Están en el restaurante que teóricamente podía haber visto desde el agujero. A lo mejor están escondidos ahí. Yo voy a ponerme todos en guardia. Cloud puede llegar ya, así que para adelante. Lo voy a dar movido el primero. Porque a lo mejor se terminará la misión porque no queda definitivamente nadie más. ¡Bien! ¡Fenomenal! Todas las victorias son mucho más pequeñas desde que nos mataron a M.A. ¡Bien! ¡Cabrones! Vámonos a la base a comernos una lata de judía semi-congelada. Y a lamentarnos, a la menos las heridas. Las victorias la saben a menos. ¡Triste! ¡Pero qué! ¡Konic ha subido! ¡Eso mola! ¿Sabes cómo irte por ahí dando vueltas y subirte a las cañerías? El ejercicio te iba a sentar bien. Si es que no te fías de mí. Y Johansen está a puntito. Y Harris tiene muy, muy poco rango. Tengo que entrenarle más. Tengo que matar más gente con él. Vale. Resistencia. Coincide inmunidad. Concede incluso inmunidad en frente a impactos críticos. Cuesta más que lo maten de una. Pero no sé yo. Corre y disparar también concede 50% de daño crítico para el resto de turno. Es un planteamiento un poco complicado. Tengo la invisibilidad. Teóricamente no me van a disparar mucho. Tampoco tiene una cantidad exagerada de vida. Es probable que lo maten de una. Tengo una ventaja. Que me da más beneficio. Aunque corro menos. Con armadura pesada. Una armadura pesada para este le vendría muy bien. Y evitar el daño crítico. Sería bueno para que sobreviviera. Es mi único asalto. Creo. No. Creo que me dieron una más. O uno más. En los dos últimos soldados que compré. Dependo prácticamente de Konig. Es mi único asalto que uso. Creo que tengo uno de repuesto. Pero está sin nada. Me lo estoy planteando. 50% de daño crítico. Es interesante. La verdad. Las hostias como piano. Son las hostias como piano. Y disparar dos con prácticamente siempre que va a ser mínimo. 60% de daño crítico. Creo. O algo así. Uno de los dos impactos casi siempre va a ser crítico. Le va a quitar una exageración. Los impactos críticos con la escopeta son buenos. Con la escopeta merece que las cosas se mueran. Rápido. Aunque solamente es con correr y disparar. No es tanto tanto. Pero. Es útil para las emergencias. Generalmente Konig va a estar escondido. Lo vamos a utilizar la mayoría de veces para emergencias. Matar gente es bueno. Y lo sabes. Konig. Guay. ¿De dónde está la ventaja de correr ligeramente más, tío? Que está echando el buffo después de la partida. Reanimar. Vale. Ya está. No hay que mirar nada más. Y solamente Pedersen va a estar de baja. Wilson cobró más. Wilson ha cobrado más. A Wilson le han quitado más vida. Y a Pedersen la curé. Definitivamente está confirmado que lo de curar a la gente. A los robots por lo menos. En medio de la batalla no sirve para absolutamente nada. Seguiré haciéndolo de todas formas. Pero Pedersen tres días solamente no está mal. ¿Cómo tienes tanto rango? Estúpido Cloud. Si has matado cinco. Has matado más gente que en misiones que has ido. O sea, cabrón. Si no me mata gente el tío. Estoy queriéndolo marginar y empieza a matar gente el desgraciado. Pero me he llevado fusiles e historias que pueden ser. Y los lanzacohetes de Sol al diseño tampoco molan mucho. Pero las armas de Sol tienen distinto diseño y molan. Razonablemente. O sea que... No sé. Están chulas. Mira, tienen ahí líneas rojas y cosas. No son como los fusiles láseres míos. Son armas láseres. Les han dado armas láseres. Y aparte de nuevas ventajas. Pero mis fusiles de francotirador sobre todo. Son un poco armatostes los láseres. Estos molan. Datos descifrados. Posibles ubicaciones de base de Sol reducidas. Posibles ubicaciones de fases de Sol reducidas. No. No, yo veo las mismas. Reino Unido, Francia, Alemania y los tres países de Sudáfrica. Creo que son las mismas. Me están estafando. Un montonaco. Pero quiero comprobar una cosa antes de cortar. Que va a ser visitar el mercado gris. Y las cosas de Sol se venden por ligeramente más. Salvo estas que son viejas. O que no han cambiado. Esas las voy a vender porque para qué. Pero cuestan ligeramente más dinero. Hasta casi merece la pena venderlos. Tengo aquí siete fusiles de asalto. No está mal. Pero puede que venda alguna historia de estas para conseguir más pasta. Pero ahora mismo no me voy a molestar. Lo que tenemos que hacer es investigar el fragmento intruso. Que queda un puñetero día. Y hacer la misión de asaltar su base. Es la misma misión que en X-Homen and Me Unown. No cambia nada. Esto ya lo sabemos todos. Toca invadir a los alienígenas. Y pedirles explicaciones. Y a lo mejor buscar tecnología alienígena para revivir a los muertos. Probablemente a Anderson. Pero eso más adelante. Toca ir a por la base alienígena. Pero aún hoy no. Hoy ya no. El próximo día intentaremos a ver si eso. Si podemos asaltarles la base que ya está bien. Que nos estamos haciendo derrogar un montón. Y la gente sigue sacando mejores alienígenas. Y yo voy aquí a mi rollo tranquilamente. Al paso. A paso lento. Pero definitivamente nada seguro. Totalmente inseguro. Vamos a cortar aquí. Ya. Ya. Fuera. Y el próximo día a ver si puedo comprar cosas. Y matar alienígenas. Y asaltarles la base. Y fastidiarles el día. Como ellos me hicieron a mí. El próximo día. Nos vemos entonces. Adiós.